Esta historia de maldiciones y venganza nos narra el inicio del deber que adquiere el clan Belmont en su interminable lucha con la oscuridad y un famoso vampiro. Bienvenidos a la narración de Castlevania Lament of Innocence. Les recordamos que esto no debe ser tomado como una guía del juego, sino más bien como un resumen en formato de cuento o de novela ligera. Sin nada más que decir, disfruten. Hace mucho, mucho tiempo atrás, los señores feudales crecían en poder a lo largo de todos los territorios. La pieza más importante de estos eran sus caballeros. Llenos de coraje y honor, estos luchaban contra infieles y herejes en nombre de Dios y la paz. En particular, había una compañía invencible y temida por todos, gracias a dos hombres. Leon Belmont era un hombre valiente, dominador de temores y con habilidades en combate que no tenían comparación. Por otro lado, la segunda pieza clave era Matthias Krumpist, un intelectual y genio táctico que resaltaba por sobre todo en una sociedad mayoritariamente analfabeta. Ambos eran viejos amigos y confiaban plenamente en el otro. Sin embargo, la más profunda de las tristezas lo esperaba a Matthias al regresar de una campaña y enterarse que su amada Elizabeth había fallecido. El dolor de tal pérdida lo llevó a enfermarse y estar postrado en cama. Pese a esto, Leon se ocupó de mantener la compañía invicta, hasta que una noche un ejército de monstruos irrumpió en sus dominios y secuestró a su prometida Sara. La iglesia le prohíbe a Leon ir tras ella, pues las únicas luchas en las que debía estar tenían que ser en nombre de Dios y nada más. El caballero toma la decisión de renunciar a sus títulos y relación con la iglesia para así recuperar a su amada. Matthias le otorga la información necesaria para que inicie su travesía. Un vampiro estaba detrás de todo lo acontecido y había llevado a Sara a su castillo en lo profundo del bosque denominado Eternal Night, o en español Noche Eterna. Una gran leyenda está a punto de comenzar. Preludio al oscuro abismo En la entrada del bosque, nuestro héroe corre a toda velocidad, casi cegado por el deseo de llegar al castillo que Matthias le había mencionado. Después de un tiempo detiene su trote por una luz que cega su camino. Tenía la sensación de haber atravesado algún extraño campo invisible. Ah, él debe de quererte realmente. Me temo que no serás capaz de volver. Un extraño hombre se presenta ante él y lo reconoce como el varón Leon Belmont. El joven aclara que ya no lleva consigo ningún título y le exige amablemente una introducción. Mis disculpas, Lord Belmont. Mi nombre es Rinaldo Gandolfi. Pronuncia el individuo. Puedes llamarme simplemente Leon y yo te diré Rinaldo. No es necesario, Lord. Somos pares. Ahora, le recuerda Belmont. Nuestro héroe sigue a Gandolfi a su cabaña donde se dispone a explicarle ciertas cosas sobre aquel bosque, el castillo y su amo. Tengo negocios pendientes con Walter Bernard. Al menos, es lo que insinúa, pero no sería exactamente así y el joven Belmont lo descubriría más adelante. ¿Te quitó a alguien importante? Preguntó Gandolfi. Él secuestró a mi prometida Sara. ¿Cómo sabe usted eso? Respondió e increpó Leon. Es lo que siempre hace, finalizó el hombre. Y acto seguido le dio entrega de un látigo creado con alquimia. Una antigua práctica que experimentaban con elementos de la química, física y metalúrgica. Una ciencia casi mágica, de la cual solo era familiar Matthias Kronkvist. ¿Conoce usted al Sr. Kronkvist? Se sorprendió Leon. Lo conozco desde incluso antes que usted. Su familia posee información sobre artes secretas que se traspasaron oralmente entre generaciones. Muchos consideran a la alquimia como una práctica de herejes. Sentenció Gandolfi. Y acto seguido, encantó el brazo de Leon para que éste pudiese protegerse de la magia de ciertos monstruos y a su vez utilizar reliquias mágicas. Leon Belmont agradeció sus servicios e inició camino al castillo. Antes de dejar la cabaña atrás, Rinaldo le advirtió que para llegar a Bernard, primero debía derrotar a cinco grandes monstruos, que esa sería la prueba necesaria para demostrar que era merecedor de aquel duelo con aquel vampiro. Tras subir una breve colina, Leon se encuentra con las puertas de aquel castillo sumido en eterna oscuridad, y éste lo invita a entrar desplegando un puente. Con una mirada contemplativa, Leon asegura a su prometida que irá a rescatarla. Tenemos una vista del castillo mientras el título Castlevania se plasma en la pantalla. Leon ingresa al hall del castillo por primera vez mientras las palabras Prelude the Dark Abyss o Preludio al Oscuro Abismo impresas en la pantalla nos indican que el oscuro viaje de Leon y nosotros ha comenzado. Y por si fuera poco, entre violines y un acompañamiento coral femenino, la música de ambiente nos recuerda que ésta no es una aventura como cualquier otra, las maldiciones y oscuridad nos vigilan. Al revisar el frente de la entrada principal, podemos observar cinco grandes esferas de colores. De derecha a izquierda, el orden es amarillo, verde, azul, violeta y rojo. Al ser cinco esferas, a primera mano podemos intuir que cada una activará algún mecanismo que nos permitirá abrir paso y enfrentarnos a Bernard, después de derrotar a cada uno de esos cinco monstruos. Luego de pasar por la puerta de la izquierda, Leon aprenderá sobre el uso básico del látigo, cómo golpear y balancearse con él. Luego de esto, se verá la cara con una armadura que parece resistir todo tipo de golpes. Y es entonces cuando debe utilizar la primera reliquia que le entregó Gandolfi, y junto al encanto en su brazo, al simplemente bloquear un golpe de aquella armadura, la destruye por completo. Leon regresa al hall, los asuntos en la habitación de la izquierda han terminado. Al tomar ahora la puerta de la mano derecha, nos encontramos con una puerta azul. Estas están a lo largo de todo el castillo y serán importantes porque le permiten a Leon descansar, retomar energías y a nosotros, guardar la partida. El joven Belmond retoma el pasillo y esta vez se dirige a la puerta del fondo. La imagen de lo que parece ser Belzebú, un ángel caído, con ojos rojos, está tallada en la piedra central, mientras que cinco pentagramas se sumergen en el suelo y se nos insinúa por cuál debemos ingresar primero. Junto a Leon nos aproximamos y recibimos un mapa, el de la casa de los restos sagrados. Esto no es solo un viaje que desafía al físico de Leon, sino que también el ingenio y la paciencia. En esta casa, Belmond deberá activar seis paneles que corresponden a los tres bloqueos que tienen dos puertas, cuyo interior es de vital importancia para la continuidad de todo. Así que para lograr esto deberá enfrentar dos cuartos cuyos suelos estarán llenos de agujeros de los cuales salen púas, que deberá evitar por razones obvias. Una sala cuya puerta en lo alto parece inaccesible pero finalmente con ayuda de un buen salto y el látigo logra alcanzar. Una iglesia con un mecanismo de defensa que al activarlo libera la puerta que le permite a Leon avanzar, pero a su vez activa una cortina de descarga eléctrica, así que el joven deberá usar su látigo para cruzar sin tener contacto con aquello. Un puzzle de vírgenes y demonios y una sala con cañones láser que si planea seguir con vida, no deberá tocar por motivos obvios. Y por último, al final de uno de los tantos pasillos que recorre Leon, nos encontramos con una puerta diferente al resto. Al ingresar, un desagradable monstruo con forma de oruga se presenta ante nosotros. Cuatro agujeros en la pared lo ayudan a trasladarse de un lado de la sala a otro. A diferencia de lo que su físico puede llegar a sugerir, su velocidad es considerable y un aliento abrasador que cubre casi la mitad del salón lo ayudan a atacar a nuestro héroe. La habitación entera parece estar recubierta de tejidos internos, dando la sensación de que Leon está en el interior de un organismo vivo. El joven del látigo ataca los cuatro ojos que se encuentran incrustados en el suelo y luego de dañar y cegar al monstruo de esta manera, se revelará su punto más débil, lo que parece ser un tumor o hasta un cerebro con extrañas proctoverancias. Luego de derrotar a aquel desagradable ser, un orbe azul se presenta ante Belmont y el sonido de un corazón latiendo inunda el salón. Leon recoge el orbe y abandona aquel lugar a través de un pentagrama en el suelo que lo traslada a la cabaña de Rinaldo. Después de preparar las provisiones necesarias para ir en busca del próximo monstruo, Leon vuelve al hall del castillo, donde vemos una esfera de color azul iluminarse en una referencia al orbe que Belmont consiguió luego de derrotar a aquel desagradable monstruo. Nuestro protagonista, con nuestra ayuda, está a un paso más cerca de su objetivo. De vuelta a la sala de los pentagramas varios, ahora Leon se posa en otro pentagrama que lo llevará a una nueva aventura dentro de este periplo de oscuridad pura. Capítulo 2 El Oscuro Palacio de las Cascadas Apenas ingresar a la sala, la vista parece ser la misma que la de cualquier parte del castillo, pero esto no es así. El recibimiento apenas bajar las escaleras es hostil, y al adentrarse en la primera puerta, unos seres con aires de reptil reciben a nuestro héroe con toda violencia, pero no son grandes oponentes para la destreza en combate de Belmont. En este lugar que recuerda a un sistema de cloacas, Leon se encontrará con dos puntos de control de flujo del agua, lo cual le permite cambiar los niveles de la misma. El nivel de agua, además de abrirle paso a salas bloqueadas, también controla la subida o bajada del puente que le permite cruzar hasta la guarida del jefe a enfrentar. Nuevamente, el ingenio, la buena lectura de mapas y la paciencia serán grandes cualidades que Leon deberá mostrar para poder superar los obstáculos de este escenario. Tras numerosos enfrentamientos contra temibles adversarios y trampas hábilmente evitadas, Belmont consigue cambiar los niveles del agua y dar vuelta las cosas a su favor para poder así avanzar. Ahora Leon recorre un pasillo idéntico a los que ha recorrido durante toda la estancia en este escenario. El agua chapotea mientras corre y la oscuridad crea una cortina que acorta su visión. Al final del pasillo lo espera una puerta como cualquier otra, salvo que al ingresar, ésta se bloquea para evitar que escape quien ingresa. Y del suelo, una figura oscura emerge para finalmente tomar forma y revelar que se trata ni más ni menos que de un clon exacto de Leon Belmont, pero hecho de oscuridad pura. Niven aparece, se lanza con violencia sobre nuestro héroe y ambos inician un acalorado y largo combate en el cual el verdadero Belmont resulta victorioso y aquel dopleganger de oscuridad pura escapa y se sumerge en aguas oscuras. Tras la victoria no hay recompensa alguna, aquello era solo un truco de esa construcción maldita. Otro recordatorio de que aquel castillo además de peligros físicos también presenta un riesgo mental para todo aquel que haya decidido explorarlo. Después de aquel encuentro, Leon continúa su camino a la cámara que ahora se encuentra transitable después de haber bajado los niveles del agua. Una vez allí, no se encuentra nada más que rocas mojadas, una gran cascada cuyo ruido colma el escenario y un enorme puente de madera que lo invita a adentrarse en el cuarto contiguo. Una puerta con un color y un grabado peculiar diferente al resto advierte a Belmont, creo que ahí detrás es algo importante. Leon ingresa a aquel oscuro cuarto. A pesar de la poca visibilidad, hay una figura sentada al otro lado de la habitación que despierta la atención del joven del látigo. ¿Quién está ahí? ¿Eres un prisionero? Pregunta. La figura se levanta lentamente y voltea a la vez que responde con otra pregunta a la voz de Leon. ¿Y tú? ¿Quién eres? Belmont se presenta con su nombre y vuelve a pedirle que se identifique. La figura da un paso hacia la luz y vemos su rostro con un peculiar brillo en los ojos. El individuo se presenta como Joachim Armstead y se lamenta porque aquel frente a sí no era Walter Bernard. Leon pregunta qué hace un vampiro encerrado en tal lugar y Armstead le confiesa sutilmente que está ahí por culpa de Walter y que lo derrotaría si no fuese porque éste posee la Ebony Stone. ¿Evony Stone? ¿Qué es eso? Pregunta Leon. Si quieres saberlo, derrótame. Sentencia Armstead. Las espadas que se encontraban clavadas en las piedras del suelo se levantan en el aire y comienzan a levitar alrededor del vampiro. Belmont descubre que no hay forma de atacarlo hasta que unas luces de antorchas peculiares llaman su atención y tras apagarlas todas revelan que ahora Armstead está vulnerable a cualquier golpe. Es entonces cuando la pelea se torna justa y ambos demuestran su destreza en combate. Belmont se impone y derrota al vampiro. Entre su agonía, el vampiro se lamenta haber perdido contra un humano, pero mantiene su honor al entregarle lo prometido a Leon y le da información sobre la Ebony Stone. Una piedra hecha con alquimia, que es la culpable de la oscuridad eterna en el bosque, pero a pesar de que la noche le otorga más poder a los vampiros, esta piedra elige a su maestro y al estar colgada en el pecho de Walter no beneficia a nadie más que a él, otorgándole un poder superior al resto. Y antes de desaparecer para siempre, Armstead se lamenta de no tener la Crimson Stone para así hacerle frente. Acto seguido, se esfuma en la oscuridad y un orbe de color verde aparece en su lugar. Leon toma el orbe y vuelve a la cabaña de Rinaldo. Ni bien ingresado en la cabaña, Leon inicia un interrogatorio con Rinaldo. Gandolfi, aunque algo nervioso y preocupado, responde a todo. ¿Qué es la Crimson Stone y la Ebony Stone? El máximo logro de la alquimia es la piedra filosofal, o la Philosopher's Stone. Aquel que la posea será retribuido con juventud y vida eterna, pero resulta que en su proceso de creación, otras dos piedras emergieron accidentalmente. Una provee un grandísimo poder a su maestro y la otra, aunque no se sepa bien los detalles, encierra el alma de un vampiro, otorgando también una ventaja importante en las habilidades de quien la posea. Estas dos piedras son grandes tesoros para los vampiros. ¿Puede la Crimson Stone funcionar también con humanos? Preguntó Leon. La respuesta de Gandolfi resonó en Belmont. Efectivamente, la piedra lleva consigo la maldición de los vampiros, así que en definitiva un humano puede hacer uso de su provecho, pero debería renunciar así a su humanidad para ello. Ambas piedras supuestamente se habían perdido hace siglos, pero ahora una reposaba en el pecho de Walter Bernard, y por el bien de todos, se esperaba que la otra realmente estuviese perdida. Capítulo 3. El Teatro Fantasma. En el hall, ahora es el turno de la esfera de color verde. Esta misma se ilumina y con ella son dos las encendidas. Belmont avanza en su misión. Como de costumbre, Leon toma la puerta de su derecha y tras seguir los pasillos, vuelve a la cámara de los pentagramas, donde ingresa a otro escenario peculiar en este castillo. Tres grandes escaleras cubiertas con alfombras rojas rodean a Leon quien aparece a través del pentagrama plasmado en el descanso que une a los tres caminos. Las luces de las velas iluminan el entorno y si bien la decoración denota que estamos en lo que probablemente sea el lugar con más clase del castillo, eso no detiene a los esqueletos no muertos que deambulan por dicha locación. Tras cruzar la puerta principal, Leon se embarca ahora en un pasillo muy bien cuidado y luego en una sala tan elegante como peligrosa, ya que unos cráneos de dragón lanzando lásers obstaculizan el paso. Leon no encuentra forma de pararlos, pero el puzzle resulta más simple de lo esperado, cuando descubre que al ubicar su cuerpo en posición frente a los cráneos, los mismos dejan de lanzar rayos. Y es así como los enfrenta y cruza. Lo que parece ser una prueba bastante sencilla, se vuelve un poco más compleja cuando un par de habitaciones más adelante, Leon se vuelve a cruzar con estos cráneos, pero esta vez en diferentes posiciones, así que deberá lentamente avanzar y redireccionar su cuerpo correctamente para no sufrir daños. Belmont avanza a la siguiente sala, donde lo espera un encantamiento que dibuja pentagramas donde él camina, y en el mismo lugar, luego, caerá con violencia una roca al estilo meteorito. Con ayuda de este encantamiento, Leon debe romper unas estatuas de Minotauro del mismo color. Acción que le permite desbloquear una puerta que le garantiza el acceso a la siguiente sala. Entre pasillos y más pasillos, Belmont llega ahora a un peculiar cuarto oscuro, donde casi a ciegas deberá saltar entre plataformas y plataformas, hasta llegar a esta puerta, donde detrás de ella se encontrará The Curtain Time Bell. Una campanilla que, luego de salir de la habitación oscura, hace sonar en el salón principal de aquel viejo teatro, y frente a él se presenta ni más ni menos que su amada Sarah. Con la euforia y felicidad a flor de piel, Leon corre hacia ella y aconseja que ambos deben salir de allí lo antes posible. Sarah intenta atacar a Leon, y este de inmediato reconoce que aquella no era su amada, sino algún impostor. Belmont se lamenta y golpea el suelo decepcionado de él mismo, por creer que su misión sería tan sencilla. El ser detrás de aquel engaño se muestra en su verdadera forma, y es ni más ni menos que una sucubo. En la era medieval existían las figuras de sucubos e íncubos, que se trataban de demonios en forma de seres extremadamente atractivos, que seducían a sus presas presentándose a través de pensamientos impuros, o por las noches encima de su cuerpo mientras dormían. Se puede decir básicamente que se le atribuían a estos seres fenómenos que al día de hoy conocemos como la parálisis del sueño. Sin caer en sus encantos, Leon inicia un combate a puros latigazos y ayuda de reliquias sagradas. Con la última conexión del látigo directo al cuerpo de aquel demonio, la figura alada cae derrotada al suelo, pero antes de desaparecer del todo, insinúa que tiene algo que ver con Rinaldo y su hija. Tras esfumarse completamente de aquel teatro, un orbe de color amarillo se presenta ante Leon. Este lo toma, y a través de un pentagrama dibujado en el suelo, vuelve a la cabaña de Rinaldo. Al mencionar a su hija, el rostro de Rinaldo se vuelve completamente frío e intenta dejar el tema ahí. Rinaldo, con todo lo que me has ayudado, lo menos que puedo hacer es escuchar tu historia y acompañarte en tu dolor, comenta firmemente Belmont. Y después de estas palabras, Rinaldo comienza a narrar que cinco años atrás, él se encontraba recolectando hierbas para usarlas en las artes secretas, y al regresar a casa, se encontró a su esposa e hijo cubiertos de sangre, pero lo más increíble para él fue encontrar junto a sus cuerpos a su hija, riendo, con sangre cayendo desde su boca. Su hija había sido convertida en vampiro. Poco después de eso, Rinaldo creó el látigo y terminó con la demoníaca versión de su hija, pero no estaba a la altura de Walter Bernard. Así es como comenzó a ayudar a cazadores y guerreros en los intentos de estos por llegar a Walter y derrotarlo de una vez. Como de costumbre ahora, tras derrotar a otro monstruo, es el turno de que se encienda una nueva esfera, y esta vez es la de color amarillo. Belmont siente cada vez más cerca su cometido. En la sala de pentagramas, escoge otro de estos que lo llevará a un extraño jardín que apenas pisa y es enfrentado por esqueletos andantes. A pesar de ser llamado jardín, las salas no están tan al aire libre como puede esperarse, y más bien parece una extensión de las mazmorras antes que un jardín. Aún así, hay vegetación y ciertas matas que se han adueñado de aquellos sectores del castillo. Leon deberá ponerse a prueba frente a árgolas malditas, plantas venenosas, criaturas no muertas y demás. En el camino, activar seis mecanismos que permitirán el paso a dos habitaciones importantes, y en la cual Leon se encuentra con una estatua de una cabeza gigante con rostro femenino y serpientes en lugar de su cabello. Así es, Medusa es el monstruo que Belmont deberá enfrentar. Medusa es un espíritu femenino del inframundo que está presente en la mitología griega. Si bien la historia de Medusa es mucho más complicada y bastante más interesante de lo que puede llegar a parecer, por ahora no lo vamos a tocar porque no aporta nada en la trama de Leon Belmont, así que la vamos a obviar un poco. No hay mayor profundidad en los deseos de Medusa que acabar con Leon y convertirlo en estatua, y por lo que Belmont puede observar, su perturbadora colección es bastante amplia. La batalla se desenvuelve entre latigazos, uso de reliquias, miradas petrificantes que Leon contrarresta, y serpientes en el suelo. Finalmente nuestro héroe derrota a aquella criatura y la misma, antes de perecer, menciona al látigo. Leon comenta que es el látigo de Rinaldo Gandolfi, efectivo contra todo tipo de monstruos, por más legendarios que estos sean. Antes no era tan poderoso, menciona Medusa. ¿Esa es su última forma? Aún así, no es suficiente para acabar con mi amo. Y tras estas palabras, Medusa vuelve a ser una piedra sin vida. ¿Su última forma? ¿Qué habrá querido decir? Se pregunta Leon. Otro orbe aparece enfrente al joven del látigo. Este sería de color violeta. Belmont lo toma, y tras posarse en el pentagrama dibujado en el suelo, vuelve a la cabaña de Rinaldo. Tras adentrarse en la cabaña, Leon le pregunta sobre lo que dijo Medusa. Ah, sobre eso. Es verdad que el látigo no está completo del todo, responde Gandolfi. Rinaldo comenta que a pesar de que le duela un poco, tiene que admitir que el látigo se lleva mejor con Leon que con su propio creador. Este vuelve a interrogarlo respecto a cómo mejorarlo, pero Rinaldo, al borde de enojarse, le pone un punto final a la discusión, recomendándole que es mejor dejar todo como está. Capítulo 5. El laboratorio de los misterios anti-alma. Tras observar cómo se ilumina otra esfera, Leon comienza el camino a su último enfrentamiento. Esta vez, ingresa a un escenario que en un inicio hasta nos recuerda a la cabaña de Gandolfi. Una ambientación bastante similar al resto del castillo, pero con peculiares lienzos pintados, mesas de trabajo, calderas de fundición y hasta bibliotecas de inmenso tamaño. Tal como indica su nombre, un laboratorio, pero en un nivel más antiguo y rústico. El ingenio de Belmont no es tan puesto a prueba esta vez como en otras oportunidades, pero su físico sí que lo es. Hay un mecanismo que Leon deberá activar. El mismo le dará un camino que con gran habilidad deberá trepar con ayuda de su látigo, antes de que las plataformas que lo guían a lo alto se cierren y tenga que hacer todo de nuevo. Tras haberlo logrado, Belmont llega a una habitación con un sospechoso pedazo de muro con la letra E tallada en él. Finalmente, entre tantas habitaciones, Belmont se hace espacio en un lugar donde yacen piedras de gran volumen y una inscripción en la pared que dice Meth. Pero al colocar la letra E, esa que Leon consiguió previamente, se forma la palabra Emeth. Emeth es el nombre de un personaje dentro de la mitología judía. Nosotros no somos expertos en historia, ni mucho menos, pero bueno, vamos a contarte un poquito de qué se trata este personaje. Una versión de la leyenda cuenta sobre un rabino que crea la figura de un protector de barro para que cuide al pueblo judío. Pueblo que estaba siendo perseguido por órdenes de Rodolfo II, que es el archiduque de Austria. Que era el archiduque de Austria, mejor dicho. Si bien el fin no es el mismo, hay una clara inspiración en el génesis de la Biblia y la creación del hombre a partir de la tierra o el barro en la Biblia. Volviendo a la leyenda, este golem pierde un poco el enfoque y hasta asesina a un par de personas, lo que lleva a Rodolfo a jurarle al pueblo judío que estaría a salvo siempre y cuando cesaran los ataques del golem. El rabino entonces pone a dormir al monstruo quitándole una letra del escrito que traía en su frente. Ustedes se imaginarán que escrito era. Ahora sí, continuamos con el juego y si tienen alguna pregunta creo que se va a resolver ahora. De vuelta en la historia de Castlevania, tras ubicar aquel fragmento de roca con la letra E, la palabra formada Emeth activa un conjuro que hace reunir todas las rocas del suelo y le da vida a un golem que ahora será el enemigo a derrotar de Leon Belmont. A pesar de su imponente tamaño, el joven demuestra por qué es tan admirado en combate y logra derrotar al golem para así obtener el orbe de color rojo y tras pisar otro pentagrama, vuelve a la cabaña de Rinaldo. Capítulo 6 La Pagoda de la Luna Misteriosa Tras haber liberado el poder de los cinco orbes y una vez que las cinco esferas están encendidas, la puerta principal del castillo se desbloqueará, permitiéndole a Belmont ingresar. Una vez dentro, se presenta al mismísimo Walter Bernard y demuestra que Sarah está en su poder, sumida en un extraño sueño que la tiene de pie, pero petrificada. Walter intenta lo mismo con Leon, pero este se resiste y lo ataca, aunque no logra hacerle daño. En ese momento, Walter reconoce el látigo de Rinaldo y como recompensa por haber llegado hasta ahí y la valentía del joven, le devuelve a Sarah, arrojándola desde lo alto de las escaleras. Leon la toma en brazos y antes de irse, Walter lo invita a lo más alto del castillo, donde lo estará esperando para un enfrentamiento final. La prometida de Belmont despierta y aunque le cuesta creer lo que ve, esta reconoce al joven. Ambos vuelven a la cabaña de Rinaldo, pero ni bien Leon pisa la propiedad, un extraño destello se produce en los pies del joven y cuando es el turno de Sarah, esta se ve impactada por un repentino relámpago. Gandolfi llega al lugar de los hechos y le ordena a Belmont ir adentro, ya que él se ocupará de Sarah y no hay nada que el muchacho pueda hacer. Rinaldo pone a Sarah en un lugar seguro y procede a explicarle a Leon que un encantamiento de protección rodea su cabaña y que este respondió cuando Sarah intentó ingresar. No hay duda que la joven ha sido contaminada por los vampiros. A pesar de que Leon no quiere aceptarlo, el sabio le explica que no lo es del todo, pero que poco a poco perderá a su humanidad, así como la perdió su hija. Y si hay algo que dé alguna esperanza de evitarlo, es la destrucción absoluta de Walter. Pero hay un detalle. El látigo parece responderle bien a Leon, pero aún así sus ataques no le serán efectivos contra el vampiro. Solo hay una forma. Dime cuál es. Haré cualquier cosa, suplica Belmont. ¿Eres capaz de matar a esa mujer? Aquella pregunta dejó a Leon perplejo y Rinaldo continuó. La única forma de asesinar a Walter es completando el látigo, y este necesita el alma de un contaminado, la de uno que confía en el amo del látigo y que el amo confía en ella. Leon abandonó todo lo que tenía por salvar a su amada. No encontraba sentido alguno en tirar todo con el fin de matar a aquel vampiro. Un sonido en el exterior de la cabaña irrumpe la discusión de Belmont y Gandolfi. Ambos salen afuera y descubren que Sarah estuvo escuchando la conversación todo este tiempo. La joven sostiene una daga en su cuello y le agradece a Leon por sus sentimientos, pero no quiere convertirse en un monstruo. Puedo sentir mis latidos disminuyendo y mi sangre enfriarse. Si mi muerte salvará a otros de correr este destino, entonces no será en vano. Por favor, si tus sentimientos por mí siguen siendo los mismos, te pido que respetes mi último deseo. Y tras estas palabras, Sarah se sacrifica para unir su alma a la del látigo y así completarlo. Este sería el nacimiento del famoso Vampire Killer. Nuevamente en el castillo, Belmont deberá enfrentarse a todo tipo de enemigos y trampas en lo que parece ser casi un repaso de todo su periplo. En un inicio deberá enfrentarse al regreso de su doppelganger, aunque esta vez es más poderoso y ya no posee el látigo, sino que se enfrentará a puño limpio. Tras derrotar a su farsante oscuro de una vez por todas, Leon continúa un camino lleno de peligros, lásers, puentes que se derrumban, esqueletos armados, demonios alados y todo tipo de criaturas en un entorno con una estética más cuidada que las visitadas antes. En una de estas salas, Belmont conseguirá una tabla de piedra con el número 6 romano tallado en ella. Frente a él, hay una tabla aún mayor que tiene grabado unos escritos y la seguidilla de números romanos 1, 2, 3 y 5. Entre medio de estos parece entrar la tabla que acaba de recoger, pero al ubicarla nada sucede, ya que no se respeta el orden 1, 2, 3, 4 y 5. Leon entonces deberá llevarla a otra habitación en el centro del mapa con una mesa que tiene grabada la luna y un sol. En esta mesa, con ayuda de un sistema que se encuentra a la derecha de la misma, Leon podrá voltear la tabla y transformar el 6 en un 4. Ahora sí, al volver a la sala de la tabla mayor, Leon deposita la que posee el número 4 en el lugar vacío y ahora desbloquea el acceso a una puerta y a un objeto que le será de utilidad más adelante. Tras continuar avanzando, ahora Belmont se encuentra frente a una majestuosa escalera decorada con una imponente alfombra roja, en una zona descubierta y con vista a una luna de color sangre. El viento es todo lo que se puede escuchar mientras Leon sube. El ambiente es tranquilo y casi relajante. Eso solo puede significar la calma antes de la tormenta. Leon deposita aquel objeto conseguido y la puerta le abre paso al salón más alto del castillo. Capítulo final. El juramento de los Belmont. Después de un largo viaje, un oscuro periplo lleno de retos que pusieron a prueba a nuestro héroe en todos los aspectos, Leon Belmont ingresa al salón más alto del castillo, donde lo espera Walter Bernard, sentado en su trono. Veo que has disfrutado el regalo que te di. Entona Walter de manera sobradora. El vampiro se pone de pie y anuncia confiado que ha llegado al final de aquel juego, del que Belmont fue víctima. Ni bien terminar la frase, Leon le propina un latigazo que lastima a Walter. Este se queda atónito y Leon le recuerda que esta vez está preparado para derrotarlo y no hay ningún truco que le pueda salvar. El sacrificio de Sarah dio sus frutos y ahora el látigo le permitirá a Leon terminar con aquel vampiro y la noche eterna del bosque. Leon demuestra toda su destreza en batalla y Walter entiende que tendrá que dar lo máximo de sí. A pesar de todos sus trucos, el humano se impone en la batalla y con su último latigazo certero termina el asunto. No, no puede ser. Esto no debería pasar. Se lamenta Walter mientras sufre. Leon camina hacia él mientras lo maldice y le recuerda que su muerte y dolor son el nombre del sufrimiento de Sarah y Rinaldo. Ni bien terminar la frase, una figura esquelética enorme con una guadaña en mano se hace presente ante los dos. Es la muerte. Y viene a reclamar el alma de Walter Bernard, cosa que no debería pasar. Frente a los ojos de Belmont, un extraño elemento se comienza a formar en el aire. Una esfera de color rojo se revela y luego se abre como si se tratase de un huevo. Un secador destello inunda la sala y acto seguido, Matthias Kronkbeest se hace presente en aquel salón. Matthias. Leon no entiende lo que acontece. Sabía que no me decepcionarías, Leon. Comenta su viejo amigo. Matthias revela que necesitaba el alma de un vampiro poderoso para completar su plan. Kronkbeest usó a Rinaldo para que éste le aconsejara e instruyera a Leon para destruir a Walter, pero así también usó a Sarah para atraer a Leon. Todo era parte de un retorcido plan de Matthias. ¿Pero cuál era el fin? Matthias consiguió la Crimson Stone y con el poder de aquella piedra se adueñó del alma del vampiro Walter Bernard. Leon denota furia en el interior del látigo y es cuando todo le cierra. Matthias había renunciado a su humanidad. Así es. Al convertirme en vampiro he obtenido vida eterna. Esa era mi misión. Esta es mi venganza contra Dios. Belmont no entiende de qué venganza está hablando Matthias y éste procede a iluminarlo. Arriesgamos nuestras vidas y peleamos en nombre de Dios, pero sin embargo él, sin piedad alguna, tomó la vida de la persona que más amaba, cuando todo lo que deseaba era la seguridad y felicidad de Elizabeth. Si la inmortalidad es el deseo de Dios, entonces yo, con mi vida eterna, lo maldigo por siempre. Leon no puede creer lo que dice Matthias. Su amigo ha sido consumido por la ira y la sed de venganza. Cronkbeast le ofrece a Belmont una unión. Juntos serían inmortales. Leon se niega y le recuerda que Elizabeth no hubiera querido eso para él. El ahora vampiro refuerza su odio hacia Dios, recordando lo amable y dedicada que era su difunta esposa. Y le pregunta a Leon si acaso él no había luchado con odio contra Walter. Así es, te mentiría si dijera que no. Pero una eternidad, una eternidad sin Sarah, no sería nada más que vacío. Sentenció Belmont. Creí que tú lo entenderías, Leon. Muerte es todo tuyo. Y sin más que decir, Matthias deja la habitación convertido en un murciélago. La muerte será el próximo oponente de Belmont. El joven entonces toma el látigo y vuelve a lo habitual. Después de una larga pelea, Leon resulta victorioso, pero la muerte no puede perecer, ya que tras lo acontecido, ahora le sirve a su nuevo amo. Y mientras él siga de pie, ella también lo hará. Entonces Belmont le pide que le haga llegar un mensaje a Matthias. Matthias, te has vuelto nada más que una maldición andante. Desde este día en adelante, el clan Belmont dedicará su vida a pelear contra la oscuridad y las criaturas de la noche. De esta manera, Belmont escapa del castillo que poco a poco se desmorona y mientras tanto, Rinaldo observa el amanecer a través de su ventana. Ahora Leon deja aquel bosque con el sol saliente a su espalda y el juramento que llevará a su linaje a luchar y perseguir a las criaturas de la noche y al mismísimo Matthias Grungbeest, ahora conocido como el inmortal vampiro Drácula. Epílogo La historia de Castlevania Lament of Innocence nos presenta el inicio de la lucha entre el clan Belmont con las criaturas de la noche, así como también el inicio de Drácula como el vampiro inmortal que todos conocemos. Hay varias mitologías tocadas y varios temas que son presentados en este juego. Uno de ellos es en grandes rasgos el cómo dos personas reaccionan de diferente manera a un mismo acontecimiento o uno parecido al menos. Por un lado tenemos la figura de Leon Belmont que tras perder a su amada acepta su pérdida, trabaja en su dolor, mientras que del lado opuesto tenemos a Matthias que utiliza la muerte de Elisabetta como un motor de venganza contra la figura de Dios. Si lo pensamos en cierta forma es Grungbeest el autor intelectual de la muerte de Sarah e intenta someter a Leon a su mismo dolor esperando que la otra parte comprendiera el porqué de su accionar, pero no es así. Y es así como queda marcada la línea de estas dos figuras. Además de esta observación se presentan preguntas de un carácter más filosófico que eso. En la historia de ambos personajes ocurre una muerte que significa la pérdida de lo más preciado. En el caso de Elisabetta, la esposa de Matthias, su muerte es natural y sin ninguna razón especial, mientras que la de Sarah, la prometida de Belmont, sirve a un propósito mayor y en cierta forma le da lugar a una vida nueva que es el látigo Vampire Killer. Ante esto, la pregunta que se presenta y Matthias se plantea es ¿Tiene sentido que un dios al que le he dedicado toda mi vida me castigue de esta manera? ¿Es realmente Dios algo bueno? Ante esto, la idea de intentar entender el obrar de Dios falla. Si lo que quieren es profundizar en estas reflexiones, les recomendamos el libro de Manuel Darío Palacio Muñoz, titulado justamente La filosofía de Castlevania. En este libro van a encontrar un análisis de este juego, así como también de otros de la saga y la serie de Netflix. Si llegaste hasta acá, primero que nada, muchísimas gracias. Si querés apoyar el contenido de alguna manera, por ahora lo podés hacer de la forma más sencilla que es dándole me gusta a este video y comentando abajo qué otro videojuego te gustaría que tenga su propia narración. Si te querés contactar con nosotros, abajo en la descripción están todas nuestras redes sociales. Nos vemos más adelante con muchas más narraciones. Adiós. 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 Adiós.